Después del fracaso de la zafra de los 10 millones que con 150.000 tractores, carretas combinadas e implementos agrícolas un crédito de 9.000 millones de rublos pagaderos y 13 millones de toneladas de petróleo nada más pudo hacer 8.3 millones de toneladas cuando Batista en la zafra del año 53 en el histórico año en que él atacó al Moncada hizo el 90 días de zafra con corte, tiro, carga y transporte manual hasta los ingenios 8.2 millones de toneladas de azúcar se le metió en la cabeza convertirse en genetista porque como fracasó en la industria azucarera ahora iba a experimentar en el otro renglón del país que era la industria ganadera las dos fuentes de la riqueza cubana siempre fueron el ganado y la agricultura especialmente la caña el ganado en Cuba había pastado salvaje 150 años fue introducido por los españoles hasta la guerra como no habían depredadores naturales y habían abundantes pastos y ríos ni tampoco habían cercos en aquellas distribuciones que España daba en aquellos atos y atos corrales que era el nombre que se le daba a los repartos de tierra entonces el ganado había pastado salvaje y venían los bucaneros franceses y holandeses a las aguas de Cuba a buscar ganado y lo traficaban por armas, mosquetes, pólvora cuchillos, espadas sables para proteger las poblaciones marinas del ataque de los corsarios y piratas en los días que Henry Morgan Jack de Soros o Jack de Soros y Barba Negra y todos estos piratas que asolaban el Caribe velando las flotas inglesas, francesas españoles y portugueses que iban a España cargada con el tesoro se sacaba de América en Ponce la isla del tesoro que escribió Robert Louis Stevenson la escribe y toma como ejemplo de isla a Isla de Pinos esa isla donde viene Jim aquel muchacho con George Silver y Morgan y toda esta gente, los piratas bueno, eso fue escrito inspirado en la isla de Pinos porque era conocida también como la isla de los piratas porque ahí se refugiaban los piratas para atacar en el Caribe Sur y esperar la flota que venía de Cartagena de India, Colombia que traía el tesoro de los virreinatos del río de la Plata del Perú de Nueva Granada y que al llegar al puerto de La Habana esperaban seis meses a que se reuniera el resto de la flota que venía del virreinato de Nuevo México o de Nueva España como se conocía también y con las riquezas que salían de Cuba la República Dominicana y Puerto Rico aprovechaban la corriente la Gulf Stream la corriente del Golfo y se soltaban en esa corriente que los tiraba allá frente a las islas de Terranova y de ahí pues los alicios los empujaban a España por eso que La Habana se construye como capital de la República de la Colonia porque estaba en la mejor posición geográfica por el puerto y a la vez porque estaba frente a la corriente que iba hasta allá hasta Terranova en Canadá y que después los alicios que venían de Groenlandia de los polos la llevaban hasta el continente y el viaje era más corto entonces se le mete en la cabeza al señor la genial idea de incursionar ahora en la genética porque el ganado en Cuba había pastado salvaje hasta la Segunda Guerra de ahí se exterminó todo porque los mambices y los españoles se lo comieron todo y entonces se introdujo ganado cebú que era el ganado blanco que ustedes ven por ahí que vino de México de cruzar el ganado cebú con Holstein canadiense y entonces va a Canadá y busca el papá de Ubre Blanca un toro semental que era Holstein ligado con cimental y coge ese semental y paga la astronómica cifra no recuerdo si fueron 50 mil dólares o 500 mil dólares y trae un toro que está acostumbrado al clima templado frío del Canadá y lo trae para el trópico y con una vaca Santa Gentrú de Cubana que era la vaquita criolla que daba mucha leche lo cruza con este toro y da lugar a Ubre Blanca la famosa vaca que daba 88.8 millones de 88.8 litros de leche que como daba esa leche como saludo al 26 de julio ya te puedes imaginar las locuras de este esto no tiene nombre lo que fue este hombre en la vida lo que pasa es que hay que saber lo que era este hombre para darse cuenta de las locuras entonces una vaca que genéticamente sus sistemas sus glándulas mamarias mamarias perdón estaban hechas para concentrar la leche en frío hay que coger a la vaca y hacerle un cuarto con aire acondicionado y todos los días iba a ver a la vaca y llevaba a todos los ministros a todos los militares y lo que gastaba porque esas son las cosas que la gente no sabe lo que él gastaba en seguridad personal y en mover a todo ese personal con toda la seguridad que llevan esa gente valía más que todo el ganado que había en Cuba junto si el Castro tenía 10 mil hombres para que lo cuidaran era un ejército personal 10 mil hombres en todo el país para cuidarlo en los tres cordones de seguridad tú te imaginas lo que cuesta mantener 10 mil hombres lo que cuesta en logística y en dinero mover ese personaje con esa cantidad de gente que se movía con él y esas fueron todas las locuras de este hombre cruzó la Holstein que era una vaca de leche que había en Canadá con el Cebu y eliminó la Santa Gertrudis que era la vaca cubana que daba 15 y 20 botellas de leche en cada ordeño eran vacas que daban 20 y 30 litros de leche diario por 4 o 5 meses de verdeño y cruzó el Cebu que era de carne que no daba leche con la Holstein canadiense que sí daba leche pero que en las condiciones climáticas de Cuba no producía leche para eliminar la Santa Gertrudis para crear una raza mejor porque el genetista se pasaba los días entero hablando que si genes rojos que si genes negros para no cansar y lo que hizo fue una chiva una chiva que comía que era una barbaridad como una vaca y daba leche como una coneja esas fueron las grandes locuras de este hombre sin hablar del proyecto de escuela del campo eso fue otro desastre ese ha sido el experimento social más costoso de ese régimen en cada provincia hacía 10, 15 pre que costaron 3 mil o 4 mil millones de pesos hacerlo para sembrar toda la tierra agrícola que estaba alrededor para que los muchachos de los pueblos para según incorporarlos al estudio y al trabajo los muchachos de los pueblos que en la vida habían cogido una guataca en la mano ir a producir y quitar entonces a los campesinos recogerles las tierras darle una pensión de 65 pesos y mandarlos para los pueblos esa es la causa del hambre cubano que hay hoy que hay hoy